El presidente ruso Vladimir Putin recibió el viernes a militares que, según el Kremlin, combatieron en el frente sur de Ucrania. El mandatario les agradeció por sus servicios y calificó a los soldados rusos de ese sector de ejemplo emblemático de valor y heroísmo. Y recordó a los miles de convictos que murieron en el frente de Ucrania, indicando que pagaron su deuda con la sociedad. En sus filas, otros dos combatientes que se alistaron voluntariamente lucharon a su lado, prácticamente en las trincheras. Habían salido de la cárcel y murieron. Tras el inicio de la ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, decenas de miles de presos fueron reclutados en las cárceles rusas para ir al frente a cambio de una promesa de liberación. Muchos fueron integrados al grupo paramilitar Wagner, pero también fueron reclutados por el ejército regular. Algunos lucharon en Bahmut durante el invierno, en la batalla más larga y sangrienta del conflicto en el este de Ucrania. En primer lugar, quiero decir que todos somos humanos. Todos cometemos algunos errores, como ellos mismos los cometieron una vez, pero dieron su vida por la patria y se redimieron por completo. Esto es lo primero. En segundo lugar, por supuesto, haremos todo lo posible para ayudar a sus seres queridos. El viernes, Putin también pidió a un ex lugarteniente de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner enfrentado al mandatario ruso y que murió a fines de agosto en un accidente aéreo, que forme voluntarios para combatir en Ucrania.